Buenas noches, bienvenidos a otro video más y hoy les traigo la reseña de mi libro favorito de toda mi adolescencia y juventud y adultez hasta cierta edad. Es un clásico, aunque no es considerado así, pero yo creo que a estas alturas es un clásico. Y estoy hablando del tercer ojo de Love Saint Ramblin, así que empezamos. En esta ocasión es la primera vez que hago una reseña del libro en mi segunda lectura y antes de acabar el libro. Sí, porque estoy en el capítulo 8, pero aquí me tienen en pijama porque es un libro hermoso. Les voy a contar cómo me lo encontré la primera vez. Estaba yo en la librería española en la avenida Colón y Juan León Mera, ahora tiene otro nombre, y iba a escoger un libro para mí. Entonces simplemente estaba en esas épocas donde uno es todo así místico y quiere sentir las cosas en lugar de solo pensarlas. Y sentí como que algo me llamó en el anaquel que estaba a mi lado derecho y me acerqué al anaquel y vi en la tapa lateral el tercer ojo. Y esto es lo que hice yo. Y tomé ese libro y no tenía la más peregrinidad que era. No recuerdo si leí o no la sinopsis, pero creo que ni siquiera me hizo falta muchas cosas para que he decidido comprar el libro. Yo sentí que ese libro era para mí, entonces así lo tomé y así fue como llegó a mi vida. Lo pagó mi padre. Y ya, entonces. Ese libro fue el inicio de decenas de otros libros, porque Levson Rampa fue un autor muy prolífico y para mí era imprescindible casi que leer todo lo que había. Yo me recorrí las librerías de Quito buscando los nuevos libros que sacaba todo el tiempo. Y los leí todos, todos los que pude, incluso algunos los leí en internet. Y fue el primer libro que leí en inglés, fue de Levson Rampa, porque quería saber qué pasaba y encontré el libro en inglés. Y me costó muelas, pero sí, así me encantó ese autor. Y creo que yo crecí con Levson Rampa. Es hermoso. Y bueno, mi niña recién publicó algo en Instagram. Publicó una foto de la caverna de los antepasados y algún otro libro que ella tiene, de Levson Rampa. Me recordó, entonces dije, ¿será que lo puedo comprar? Y me puso a buscar en internet y no lo encontré. Pero lo que encontré, porque yo quería en español, dije, este es un libro bastante viejo y tal vez hay un audiolibro. ¿Y saben qué, amigos? Levson Rampa está en audiolibro en YouTube, o sea que es gratis y por capítulos. Entonces ahora cada que me dedico a hacer mi rutina de ejercicios, estoy tan contento porque prendo mi altavoz, pues pongo en YouTube el tercer ojo y escucho cuatro capítulos, bueno, y voy dos días en eso. Y Dios, me acuerda absolutamente todo. Me acuerda incluso fragmentos exactos del libro, porque seguramente lo he leído unas tres veces. Y así es como este libro llegó a mi vida. Bueno, ahora sí vamos con la sinopsis. Bueno, el tercer ojo es una novela ambientada en el Tíbet. Está escrita de modo autobiográfico, como la gran mayoría de cosas que a mí me encantan. Inicia con la historia de un niño, Levson, que es descendiente de una familia rica. Y este niño tiene que asistir a una ceremonia especial por su cumpleaños número 7. En esa ceremonia viene el oráculo y lee su carta natal, conjunto con la carta de su concepción, y decide qué va a hacer en su vida. Esta fiesta es súper importante porque ambos padres son de familias súper influyentes en el Tíbet, y esto está ambientado antes de la invasión china. Y después de la invasión inglesa, bueno, al Tíbet. Y bueno, entonces es una fiesta muy grande porque son dos de las familias más influyentes y este muchacho empieza a narrar su perspectiva de... Ah, previo a la fiesta y de la fiesta. Y cuando llegue el momento le dicen que va a tener que alejarse de todas sus pertenencias porque va a convertirse en un monje. Y esta es la historia de Levson Rampard y de cómo se convierte en un monje. Bueno, hay un capítulo en especial, spoiler, pero hay un capítulo donde Levson conoce a un amigo suyo de una vida pasada, una encarnación pasada, y él explica, obviamente, que su alma es una alma muy vieja y muy avanzada, y que gracias a eso, él es como un ser especial que va a recibir un entrenamiento especial, incluso una operación, una cirugía, para amplificar sus poderes. Y luego yo veo esto y digo, esto no me recuerda cuando Spider-Man le pica la araña, porque el momento en que él pasa por esta cirugía, empieza a desarrollar superpoderes, que no son superpoderes clásicos como los comprendemos nosotros, pero sí son, en el fondo, superpoderes, porque el poder ver el aura, por ejemplo, y ver lo que la otra persona siente, o cómo reacciona ante ti, si está mintiendo o no, adivinar lo que está pensando, ver el estado de su enfermedad, es un superpoder. Y la capacidad también de comunicarte con el plano astral, y de irte hacia el pasado, y de ver tus vidas pasadas, y vivir hacia el futuro. Se parece mucho a lo que hace Doctor Strange. Y obviamente hay elementos místicos que fueron tomados después de la cultura occidental, los reapropiados. Pero lo que me di cuenta, después de años, es que la narrativa nos acerca al nacimiento de un superhéroe, pero es un nacimiento muy noble, y creo que hay otro paralelo en la cultura poco occidental que se puede acercar a esto, y es Avatar, la leyenda de Ange. Creo que no hay otro paralelo que yo pueda encontrar, donde se haga una mezcla tan buena entre Oriente y Occidente, y que logre una historia de aventura interesante. Ahora, ¿es esto real o no es real? Y es algo también que, de lo que se ha dicho mucho, y de lo que no hay una conclusión definitiva, pero les voy a contar algo de lo que yo sé. Bueno, ustedes pensarán que por el nombre, y por todo lo que estoy diciendo, tal vez Love San Rampa, me lo he dicho que es una novela, pero cuando ustedes cogen el libro, Love San Rampa afirma que esta no es una novela, ni que es una ficción histórica, él afirma que esto es lo que él ha vivido. Realmente, ya después de algunos años, es un poquito difícil, o se vuelve cada vez más difícil creerle, pero la verdad es que el autor de esto, es una persona que nació en Inglaterra, y se llama Cyril Henry Hoskin, o así dice Wikipedia. Y esta es una controversia que yo la he conocido años, entonces Cyril Henry Hoskin, es hijo de un plomero, se votó del colegio, y escribió esto. Alguna vez a alguien se le ocurrió contratar a un detective, para ver si era verdad lo que él decía que era tibetano, pero luego de mucho indagar, él reveló su identidad. Entonces, ¿qué hizo este señor? Porque para esas alturas, él le había cambiado su nombre legal a Love San Rampa, y lo que él dijo, o lo que afirmó, es que sí, en efecto, él nació hijo de un plomero, pero que él tuvo un accidente, que cayó de un árbol, y cuando cayó de un árbol, se le aproximó el espíritu de un lama, y le dijo que le gustaría amablemente ocupar su cuerpo, y que él, como estaba muy insatisfecho con su vida, le dijo, venga che, y que a partir de entonces, la identidad del espíritu de Love San Rampa, se enraizó en ese cuerpo, y es algo que además describe en sus libros, y utilizó toda esta polémica, respecto a su identidad, para seguir produciendo literatura. Es un poco difícil, obviamente, insisto, en afirmar que es tajantemente cierto, es más fácil afirmar que es mentira, pero lo que también es posible al mismo tiempo, es que los argumentos que presenta, y la narrativa que presenta, es tan clara, y tan... telepática, en el sentido en el que lo dice Stephen King, es decir, habla directamente a tu alma cuando tú lo lees, que la gente que estudia el Tíbet, cuando le muestra a sus estudiantes, un profesor de la Universidad de Michigan, que les mostró el libro, después de que estos chicos habían estudiado seis semanas, y los chicos encontraron que este libro, era mucho más claro, que otros libros que habían leído sobre el Tíbet, y que era totalmente... creíble, digamos que eso era lo que dijeron ellos. Entonces, sí, digamos que es una ficción histórica, pero... digamos que dice, o sea, va más allá de la historia, en el sentido que obviamente, habrá hechos que no representan lo que sucedió, pero es irrelevante, porque esta es una de las ocasiones donde la verdad es mejor dicha como una mentira, o al menos esa es mi conclusión final, después de haber leído tanto de Lofts and Rampas, pero obvio, estoy sesgado, es uno de mis autores favoritos. Bueno, y mi calificación creo que no va a sorprender a nadie, pero vamos a hacer la especial. Tarán, tarán, tarán. Y obviamente le doy cinco estrellas, me encanta el argumento, me encanta la forma en que está contado, me encanta todo de esta historia, me encantan las secuelas, me encanta el mensaje final, me sentí identificado éticamente con el personaje, con los personajes, y lo recomiendo a todo el mundo, y lo mejor de todo es que está gratis en YouTube, y que lo puedes escuchar mientras haces otras cosas, o sea, ¿qué pretexto tienen? Tienen que escuchar el audiolibro de Lofts and Rampas, el tercer ojo. Y vi que hay otros, pero bueno, el tercer ojo al menos lo recomiendo, porque además el chico que lo lee, se nota que es un fan, o sea, no es una lectura profesional, pero parece que se ha ido al campo, así como lejitos, y se escuchan ahí los pajaritos, los perritos, y casi no hay ruidos, y hay este ruido de fondo, este ambiente de fondo natural, que le queda perfecto al libro, le queda súper bien. Entonces, sí, mi recomendación es que por favor lean, todo lo que puedan de este señor, pero que por ahora, al menos escuchen el audiolibro de Lofts and Rampas. Y bueno, eso fue todo por hoy, les voy a dejar el enlace al libro, al primer capítulo aquí abajo, y también les voy a dejar el enlace, por si quieren colaborarme, para que yo siga haciendo reseñas, y otro material educativo, me pueden comprar un café, en el enlace que voy a dejar abajo, soy Andrés Delgado, y gracias por verme, y nos vemos en la próxima, no te olvides de darle like a mis videos, dejarme tus comentarios, hacer click en la campana, y de recomendarme libros, es lo que más me encanta, y nos vemos, chau chau. ¡Gracias!